Y ahora sí, ¿no? La tercera victoria solamente, pero esto es algo que va a ser para el futuro. Felicitaciones, Gabriel. Uno, desde que empieza soñando a ganar aquí, después de tu carrera de casa, esta es la mejor que uno desea ganar. Estábamos un poco difícil hacia el final. Para nosotros, al final, por el Grammy que sofría, había que no comenzar ningún error y mantener a Carlos detrás. Bueno, vos sos conocido por hacer trabajos pneumáticos. Vimos una bloqueada, ¿no?, en el remiche de la verdad. Y bueno, bajaste para tener una bandera mexicana. Lo estaba muy emocionado. Y lo haría de nuevo. Y es un día muy importante para mí, para mi país. Y vos sos el piloto más exitoso de la historia de México como piloto de Fórmula 1. Pedro Rodríguez se al meta. A cenélas a cero, ¿no? Porque menciona Pedro Rodríguez que estará muy orgulloso por lo que logramos.